Informarle que la Secretaría de Transparencia viene haciendo las diferentes denuncias al Ministerio Público por los delitos de corrupción. Hoy, por ejemplo, hemos tenido audiencia de medidas cautelares del exsecretario de Finanza, Roberto Llanos Patti, en la cual se determinó una fianza de 30.000 bolivianos, firma cada 15 días, arraigo, y que no se comunique con los demás involucrados. Este señor ha sido cautelado por, supuestamente, por haber comprado con sobreprecio los equipos médicos, donde asciende a un monto de más de 1.025.000 bolivianos de sobreprecio. Entonces, informarle a la población que nosotros, es decir, la Secretaría de Transparencia viene trabajando para poder imputar a todos los exfuncionarios que han cometido delitos de corrupción. Entonces, instamos a todas las personas, ya sean igual particulares, y a las demás secretarías, para que hagan las diferentes, mejor dicho, nos proporcionen todos los indicios de corrupción que existen en las diferentes secretarías y direcciones desconcentradas, para que así nosotros podamos hacer la respectiva denuncia ante el Ministerio Público, y con esto demostrar a la población de que sí, la Secretaría de Transparencia está trabajando y velando por el pueblo.